La vida, la vida da vuelta, la vida sigue, la vida es una evolución y las herramientas que usé el año pasado para hacer algo, quizás este año no me van a funcionar, tengo que rediseñarlas, por eso todos los días aprendemos, hasta una computadora, si la tienes desde hace tres años y no le haces un reboot, un reset, se va a quedar atorada, así nos pasa, por eso es importante dejar cosas que ya no necesitas, como cosas que pasaron 15 años atrás, 10 años atrás o el año pasado, si no las necesitas hoy, ¿para qué las cargas? Suéltalas, enfócate en lo que estás ahora, en el aquí y en el ahora, porque nada ni está garantizado para mañana y lo que pasó ayer ya fue ayer, no? Sin embargo hay gente que puede durar toda una vida enojada con alguien por algo que te dijo, que a lo mejor esa persona ya ni se acuerda, pero tú sí te acuerdas, en realidad a quién es el que le sigue afectando, esa persona ya no se acuerda, pero es a ti y en realidad eso vale la pena, no, suéltalo y ya, o sea, ¿por qué cargar con tantas cosas que no son necesarias? Porque por hacer lugar para eso, te estás perdiendo cosas que te pudieran estar llegando nuevas, la vida, disciplina, sobre todo hasta para el ejercicio, si tú no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún lado Y ahorita vamos a ir a eso, aparte del ejercicio, ¿eh? No, pero eso que dices de niña, tú haciendo negocios, no, yo también desde chiquita, yo me acuerdo que era la, yo no sé si cuando estaba chiquita jugaban a las casitas, al papá y la mamá, mi hermano siempre era el papá, con la vecina bonita era la mamá Entonces nosotros éramos los hijos, yo nunca quise ser la hija, yo era la señorita de la tienda, la señora que tenía tienda, pues a mis 4 o 5 años Yo era la señora Limantur Yo tenía tienda y a mí me pagaban y yo les vendía lo que había ahí o traía de la cocina o lo que fuera, pero a mí me gustaba eso, entonces yo desde que tengo 16 años, yo ya tenía mi propio negocio Una tienda, en ese tiempo yo estaba en México, una, no sé si sabe lo que es Conasupo, una cadena de tiendas, como vamos a decir, Smart and Final, más o menos, aquí Entonces yo eso, tenía una tienda, yo vendía y pues yo, era como si se estaba repitiendo como cuando era niña Pero la cosa es que siempre he buscado la manera de ser independiente, de tener mi propio negocio Cuando he tenido que experimentar un trabajo, trabajar para alguien, tiene que ser como muy especial para que yo lo haga Algo que en ese momento digo, ok, esto va a ser por un periodo de tiempo y lo voy a hacer, por ejemplo, que te compartí que trabajé en el Eisenhower Y fue muy, muy especial, muy importante Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima historia ¡Suscríbete al canal!